Esta mañana, media mañana aproximadamente, bueno, se apersonó allí bomberos porque hubo un llamado a emergencias por el incendio en esta casa que ustedes ven que está ubicada en Seguí y Almafuerte. Allí al parecer, en el barrio San Martín, según el informe de los bomberos, las llamas comenzaron debido a una estufa a cuarzo y solamente había una persona en el interior, un menor de 16 años que afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad y se dio cuenta a tiempo que esto estaba sucediendo en el comedor de la vivienda. Allí se hizo presente también un móvil, el móvil 5 de Intermed, a cargo de la doctora Vilches, para asistir al menor que no sufrió, reitero, heridas de gravedad. El incendio fue parcial en el comedor de la vivienda y se hizo presente el móvil 97-511 de bomberos a cargo del ayudante Francesco.